Hablemos de las ilustraciones, hablemos de que quería ser baletista, ¿qué pasó con ese sueño? Ay, para empezar el dinero, estudiar ballet es caro, el arte es caro en el país, entonces yo no pude realizar mi sueño, una porque lo descubrí ya grande, entonces ir a las clases, el tiempo, mírame ahorita el trabajo, entonces... ¿Cuántas horas trabajas en HCH? Ocho horas, lo que trabaja, sí, pero yo trabajo los fines de semana, solo vengo un rato, pero igual vengo. Claro. ¿Y la ropa es tu mayor miedo? Mi mayor miedo a perder a mis papás, me muero. Sí, yo creo que ese sería mi mayor miedo, perder a mis papás, me daría algo a mí, no sé. Claro. ¿Y cómo te ves en unos cinco años? En unos cinco años, ay, me mico, tal vez ya graduada, quiero terminar mi carrera, la licenciatura en educación artística, quiero poner mi negocio, me gustaría tener mi negocio ya, quiero tener mi casa y yo creo que ya con mis gemelos en brazos. Ay, qué bonito. Ok, por aquí, me dejaron un comentario, dice Milagro, desde que apareciste te seguí, pero siento que ya se te subió la fama, se te subió la fama, Milagro. No sé, depende de qué día me he agarrado, porque hay días que ando de mala, yo no voy a andar como loca riéndome todos los días con la gente. Sí. ¿Entiendes? Entonces, a veces hay días en los que andas de malas o no querés hablar, entonces, tal vez lo vi, me saludó y no le contesté, así que, ahí dispense. Ahí, 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 ahí. Ok, pregunta, me dice, eres tan bonita antes, ¿por qué se hizo tantas cirugías? ¿Cuántas cirugías has hecho? Eso te iba a decir, la gente de tantas cirugías, como que yo estuviera toda tuneada, y si me puedo tunear, ¿por qué no? Pues, de acuerdo. Este, yo no es que estaba mal, simplemente que quería un poquito más de pechas, porque yo no tenía nada. Entonces. ¿No, no, no, ¿qué hiciste? ¿Ah? ¿Solo eso te has hecho? No, hice la lipo de un solo, en la misma. entonces me dice porque ya estaba cuadradita como la niña también estoy cuadrada yo también quiero hacerme alipo pero eso duele ¿verdad? duele horrible pero hay que dar bien y tener los cuidados que se deben y ya ajá muy bien ahora hago ejercicio y como bien y tomo mucha porque hay que mantener la inversión ¿es caro? ¿haces una cirugía? a mí me costó 50 mil empiras ¿en serio? eso me me cobró el doctor M entonces yo soy sincera eso fue lo que me costó ¿pero te cobró bien barato vos? sí es que él trabaja acá yo le he visto opéreme te voy a cobrar 50 mil y así me lo dejó entonces ¿te cobró súper bien? mira yo me puse votos la semana pasada y me costó 5 mil es que solo yo quiero mirá no que te ocupas miráme ve la raya ahí ve es que lo dan 7 mil pesos y después ocupamos votos así es oye me pregunto por acá ¿no te molesta que te vean como sex symbol? ¿son una sex symbol? no yo no creo que me vean bueno yo no creo que me vean así no sé si me ven así no pues wow imagínate yo también me sorprendí vaya mírenla creo que la gente tiene cualquier impresión mía menos ser una sex symbol espérame que estoy imprimiendo el guión menos ser una sex symbol creo yo pues no sé a quien me preguntaron eso y ahí dije bueno ¿qué será? ¿qué será? yo te soy sincera yo te miro como una chava súper simpática y súper amena pero así como voy toda no sé bueno no sé yo no lo percibo así ¿verdad? ya si ustedes me ven así dice por acá ¿qué vas a hacer después cuando no estés en HCH? ya dijiste entonces tu emprendimiento sí o sea no creo ser eterna en el canal voy a estar acá hasta que Dios lo permita y hasta que obviamente consideren que puedo todavía seguir trabajando en el canal y ahí como te digo pienso tener mi negocio si Dios lo permite y regresar a dar clases yo soy docente de profesión y me gustaría volver a las aulas ¿qué país te gustaría conocer? Europa bueno mi país favorito es Colombia yo amo Colombia me encanta la gente colombiana son tan mente abierta se divierten mucho me encanta pero he ido varias veces y pienso volver pero ahí me gusta mucho Europa por conocer otro mundo de acuerdo ok ¿qué es lo más difícil que has enfrentado en la vida? lo más difícil uy creo que hace poco lo hablamos no sé si viste la noticia que una muchacha se suicidó porque le decían mucho ok allá en el pueblo de ella ¿de dónde era Core? del paraíso la muchacha que se suicidó entonces yo recuerdo que hace poco yo pasé eso cuando salió lo del audio de que yo cobraba tres mil lempiras y la voz ni se parece a mí nada que ver y después salieron unas fotos que era un montaje cuando mi papá vio eso para mí fue bien fuerte porque él juraba y perjuraba que era yo y para él era su hija la que estaba ahí él era una persona mayor entonces explicarle eso a él era bien bien difícil y me costó y aún creo que él sigue creyendo que era yo ¿te imaginas? que mi papá en su alcoholismo en su depresión se hubiera ido a matar por eso sí qué miedo sí claro y él tampoco no debe entenderlo el photoshop y cómo funciona todo esto mi papá entiende un poco más pero mi papá no entiende de eso para él era yo y en los barrios y colonias vos sabes que la gente es bien cruel y le decían mira su hija dónde anda no le da pena barbaridad a esa mujer entonces él se quedó con aquello en la mente y pensaba que era yo me costó explicarle pero imagínate que él solo con tanta crítica con tantos comentarios se hubiera ido a matar por una tontera por algo falso eso es una de las cosas más difíciles que había pasado uy horrible y te entiendo y te entiendo porque uno lo que menos quiere es causarle dolor a los familiares qué complicado otro momento feo cuando unos hombres me tocaron en un vive que me rodearon me tocaron todo horrible yo lo conté hace poco ya que lo superé yo lo conté hace poco en el programa también en vivo ya que estábamos hablando de eso en el Día Internacional de la Mujer que lamentablemente no hay respeto para las mujeres entonces muchos hombres de tierra adentro se creen muy machos o andan armados o no sé todavía son bien machistas y se creían con el derecho de ir a tocar y manosear mis vidas me rodearon entre todos y me tocaban y yo no miraba donde me agarraban por la multitud de gente horrible eso fue horrible eso es abuso sexual literalmente yo salía llorando y yo no hallaba a Alan porque como me acercaba a mis compañeros varones para estar cerca de ellos y ellos se las ingeniaron para apartarme y rodearme del grupo cuando yo acordé estaba lejos y yo sentía que me metía la mano por todos lados y yo no los miraba y era un mar de gente porque el Vive es un programa súper exitoso se llena mucho tenés público en vivo entonces nos tocaba bajar e interactuar con la gente y ahí fue donde pasó eso cuando terminó el programa horrible oye sos muy fuerte sí porque yo no supero algo así yo me muero si me pasa algo así sí lloré mi ratito pero después me pasó sos muy fuerte me tenés que dar el tiempo cuando yo estoy en vivo la gente lo va a notar y estoy con público y yo estoy hola y siento que alguien quiere tocar seguimos ya tenés técnica pero la verdad es que la gente debería respetar pues la gente debe respetar por naturaleza pero no es así o sea la gente sobre todo a los hombres en ese caso piensan que es por estar ahí o porque están en el público porque les das confianza se creen con el derecho que te pueden hacer hermano y no milagro ¿cuál ha sido el logro más importante de tu vida? ¿el logro más importante? ¿el logro? ¿el logro más importante? yo creo que todavía no lo tengo fíjate todavía no todavía no tengo ese logro que deseo ¿y qué es lo que deseas? ¿cuál es tu sueño más grande? yo desearía poder ir a recibir mi título y que mis papás estén ahí porque ellos han trabajado tanto para eso y por el trabajo por eso lo otro no he podido terminar y mi mamá me sigue diciendo mi mamá me dice seguí 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 que los años pasan el trabajo no es eterno y yo sí sí pienso seguir pero al final no me entiendes no puedo por tiempo el tiempo es mi limitante sobre todo entonces creo que todavía no he llegado a eso pero eso sería como uno de mis mayores logros ¡ay qué lindo! ¡qué bonito! pues sí está muy bien hay que trabajar oye me pregunta por acá ¿cómo llegaste a HCH? yo mandé un mensajito cuando don Eduardo anunció al aire que necesitaba personal yo dije bueno voy a escribir a ver qué pasa y me contestó y vi a mí nadie me recomendó bueno yo había venido al canal antes porque yo bailaba en un grupo coreográfico yo fui bailando un par de años cuando entré a la universidad bailaba en el grupo artístico éxtasis entonces yo andaba animando en eventos conciertos en los conciertos no animaba no iba a bailar después nos contrataban como team de baile y aquí la muchacha que lea algo yo leía y así así fui así fui luego aquí al canal nos trajeron a promocionar unos premios y nosotros venimos como team de baile solo a bailar y así pero nunca me interesó la tele nunca me llamó la atención y nada yo no me daba igual después un día que don Eduardo lo dijo en el matutino yo dije voy a probar a trabajar de algo diferente dije yo porque a veces los maestros gusta que te paguen yo trabajaba en la privada entonces bien complicado yo decía pucha el colegio no me ha pagado necesito dinero yo ganaba dinero aparte con el grupo artístico ganaba aparte con mis pinturas porque yo pinto entonces así me buscaba entonces después dije yo voy a probar yo vine a buscar trabajo yo no venía por ser famosa ni porque es HCH sino que voy a probar y mi familia es full HCH o sea nosotros mirábamos y seguimos viendo HCH desde inicio a fin y así fue y Melik me contestó y ya vino y aquí me quedé oye y tu infancia ¿cómo fue? ay súper linda no es que tuve una infancia llena de lujos ni nada por el estilo yo crecí en uno de los barrios de aquí de la capital saludos a la gente bella de la vía Cristina entonces con mucha limitante pero como te digo con mucho esfuerzo con mucho trabajo a mis papás me han sacado adelante pues y ahí vamos aprovechando las oportunidades que Dios me pone pero una infancia bonita no tengo hermanas solo hermanos varones entonces no tenía como una hermana con quien jugar o cosas así era bien varonera de pequeña porque tenía puros varones de hermanos y de ahí otra mía así de infancia y ahora ¿qué es lo más difícil de trabajar en HCH? bueno al inicio creo yo que para mí lo más difícil era manejar la atención de la gente porque donde va la gente está viéndote la gente está viendo todo lo que haces la gente está pendiente de si te equivocas la gente está pendiente de si te caes la gente está pendiente de todo no solo al aire fuera del aire también en el súper me ha pasado donde vas a salir a comer si vas a bailar yo decía ay no la gente como me quedaba viendo ay no ay no me vienen a pedir fotos llevando toda esa línea qué vergüenza ahora ya no ahora ya digo es parte de mí ¿me entiendes? tú ya lo sé llevar y me siento tranquila no trato de cohibirme porque sé que hay gente la gente ya sabe cómo soy la gente ya me conoce entonces creo yo que extraño sería si no me comportara como milagro entonces la gente sabe al verme la gente dice ay ya empiezan a bailar ay ya empiezan a gritar ay ya te vas de parranda muy seguido sí ¿sos parrandera? a mí me gusta salir a mí me encanta salir a bailarme a mí me encanta ir a los karaoke aunque no sea a trabajar a mí me encanta ir a los karaoke a ver a la gente cantar porque yo no canto pero yo atrás estoy dándolo todo ¿me entiendes? a mí me encanta ir a bailar a bailar a bailar cubano ay yo era ahí vivía me encanta ir a recibir a clases a salzón dura saludos a Carlita cuando puedo me gusta ir a aprender más para bailar de manera profesional entonces a mí me gusta mucho salir y salgo con mis amigos bien cercanos o a la casa de algún compañero a mi casa y así pero sí me encanta siento que es parte de mi vida me ayuda a desestresarme a relajarme a divertirme a divagarme y vengo después con el bote vacío de estrés ¿me entiendes? y vengo como nueva ¿y tus amigos de la infancia siguen siendo tus amigos o se han distanciado? uy se han distanciado porque he nacido de muchos amigos entonces de ahí como ahora no tengo ni tiempo entonces te acuerdas con mi amiga Isamar que vive en Estados Unidos ahora y de ahí nada más y cuando Milagro se despierte ¿qué es lo primero que hace? ver el celular ¿es difícil ser Milagro? no para mí no que va solo que hay que trabajar y como el trabajo ¿no te estresas? no me trato de no estresarme yo evito todo el estrés en mi vida desde antes y ahora mucho más el estrés no me trato de no estresar